Hola Peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Call of Duty Ghosts, en el modo Extinction Hoy os voy a proponer usar el médico ¿Cómo usas tú el médico? Como siempre digo, en estos tutoriales hay que procurar hacerse los desafíos y claro, reventar las colmenas ¿Cómo uso yo el médico? El médico le subo casi toda, toda la habilidad al máximo Casi toda, casi toda ¿Por qué? ¿Hace falta al máximo toda la habilidad a ser posible? Sí, pero bueno, si no, no pasa nada A ver, ventajas que tiene el médico El médico va subiendo sus ventajas, va siendo más rápido Pero la segunda mejora ya consistirá en que si nos acercamos a nuestros compañeros Estos se regenerarán la vida más rápidamente La tercera es que simplemente aguantaremos las nubes de gas tóxico que lanzan los escorpiones El ácido S Y la última será ya correr mucho más Y que nuestros compañeros regeneren salud estén casi donde estén Así que también es una buena ventaja Como están viendo, miren como me regenero Rápido, rápido De una manera rapidísima Exactamente ¿Por qué? Porque es una de las habilidades del médico A eso añadimos que sumando todo lo demás Todas las demás mejoras Pues simplemente nos regeneraremos mucho más rápido Aquí me ven luchando con los aliens cuerpo a cuerpo Vacilándoles ¿Por qué? Me van a pegar como han visto antes Y me voy a recuperar de una manera muy, muy, muy rápida Y aparte también estoy curando a mis compañeros sin tocarlos Pues me puedo permitir este pedazo de lujo Burlarme de ellos Pero vamos, delante de ellos Sí, así que ya saben Cojan con el médico Y procuren subir la habilidad al máximo Si no llegan a la última Bueno, no importa tanto Pero si puede ser, mejor que mejor Aquí como me ven Me dejo dañar por el fuego Me he quemado Y miren que rápido me recupero ¿Verdad? Me estoy recuperando Poquito a poquito Pero muy rápidamente Comparado con otras clases El médico se recupera en nada Ya hablaremos de las otras cualidades y demás Después de esta cualidad, Manuel De tu regeneración De poder correr más rápido De poder curar a tus compañeros sin estar delante de ellos ¿Qué recomiendas? Aquí ven Pues recomiendo simplemente mejorar el chaleco Sí, todo el rato el chaleco ¿Por qué el chaleco? El chaleco A la hora de subirlo Cada vez tendremos un poquito más de chaleco Un poquito más Un poquito más Por el mismo dinero Así que Estupendo Llegará a un punto En que a lo mejor En el último nivel del chaleco Simplemente cojamos No lo pongamos Y el chaleco Pues cubra la vida entera Y un poquito más Aquí como me están viendo Me están tirando los escorpiones El gas ese Los charcos de ácido Como yo digo Y no me está pasando Nada de nada ¿Por qué? Esa es la tercera habilidad del médico Que los Que el daño de los escorpiones Literalmente Es que los ignoras Si parece una cosa muy tonta Pero no No lo es tanto No lo es tanto Porque otras clases Todas las demás clases Las pasan fatal 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 Pero nosotros no Aquí me ven En lo harto Me está dando todo El gas ese Asesino Aparte de destruir el charco Y a mi no me pasa nada Por eso Subimos primero Toda la cualidad del médico Y después vamos a mejorar El chaleco Pero atención Podríamos haber sido En vez de tan defensivos Manuel Un poco más ofensivos Por supuesto Podríamos haber mejorado La cualidad de la pistola Para así llevar Dos armas principales Da igual En cuanto subamos al máximo El chaleco Pues simplemente Vamos Y mejoramos la habilidad De la pistola Hasta que podamos llevar Simplemente Pues pum Lo que están viendo Podamos ver Bueno lo están viendo No todavía no Hasta que podamos llevar Dos armas principales Así seríamos perfectos O casi perfectos Tanto en el ataque Como en la defensa Ya que podríamos Llevar dos armas Y en la defensa Podríamos Generar chaleco Muy rápidamente Y encima Tener una regeneración Más rápida Que ninguna de las clases Así que nada Espero que se vayan Están quedando con todo Aparte como siempre Si les voy diciendo Que activen Lo que son las trampas Ayuden a los compañeros Y demás Como venía diciendo En los otros tutoriales De modo extinción Por ejemplo Si el chaleco nuestro Está en el nivel 2 Y lanzamos dos A la vez Bueno O seguidos Pues nos cargaremos Enteros O a lo mejor Que haya dos chalecos O tres De los mismos compañeros Pues nada Aquí me ven Otra de las cualidades Del médico Es A la hora de Regenerar a un compañero De salvarlo De la segunda oportunidad Lo haremos Mucho más rápido Que otra de las clases Así de fácil Antes me han visto Vamos A punto de morir ¿Verdad? He sacado El chaleco Porque el chaleco Para casi el 90% De lo que es el daño Hecho por los aliens Y después Nada Mi velocidad De regeneración Ha hecho El resto A eso añadimos Que He podido salir De esa situación También Porque corro Más Que ninguna De las otras clases Pues ya está Partida redonda El médico Tiene Unas cualidades Buenas Poder correr Muy rápido Y sobre todo La que más me gusta Es la regeneración Ya otras Otros extras Como por ejemplo El que acabo de decir Ese de salvar a los compañeros Más rápidamente Bueno Complementan más O un poquito más Al médico Ya saben Yo lo he hecho Más defensivo Primero he empezado Subiendo el chaleco Al máximo Y después Pues nada Simplemente Ahora estoy mejorando La cualidad De las pistolas Para llevar dos armas A la vez Ya sé que en estos tutoriales Me repito mucho Pero es Como el que dice Por vuestro bien Aquí simplemente Igual que antes Uy, uy, uy Que te iban a matar Manuel Miren Pues simplemente He echado el chaleco Al suelo Lo he cogido Estoy lleno otra vez De vida El chaleco Está parando los golpes O la mayor parte Como están viendo ahora La regeneración Es más rápida Y me he vuelto A salvar de todo Así de fácil Jugar con el médico Es fácil Sí, la verdad Es que sí Ya después Ustedes van mejorando Después Otras cualidades Las que ustedes quieran Pueden subirse una torreta El escudo Mejor Pero bueno Si llevan el escudo Por lo menos Les garantiza Que en una mala situación Muy, muy, muy mala Más mala De las que yo he pasado Se puedan poner detrás Del escudo Y protegerse también Y aparte Conseguir más vida Y regenerarse del todo Bueno, nada Un resumen ¿Cómo es la clase? Suban Médico al máximo Después Lleven dos armas principales O simplemente Como he hecho yo En el tutorial Me he cogido Y he puesto El chaleco al máximo Y después Pues nada Lo que ustedes Vayan viendo Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Gracias por ver el video